En el avión pasajero que nada más y nada menos son sonideros ne Toda la banda de sonideros ne le seríamos un sonidos desde el centro a parte de la Sagradísima Rumba En esta noche y en este programa sube de cese con la Sagradísima Ayala Que dicen que ya muy pronto se acaba el mundo, imagínense nada más Esta canción me gusta mucho porque dicen que ya muy pronto se acaba el mundo Que el diablo viene a la tierra a buscar mujeres El pinche diablo no es pendejo, es diablo pero no es pendejo, viene a la tierra a buscar mujeres, miren nomás que chingón ¿Verdad diablo? Hoy nomás El diablo viene a la tierra a buscar mujeres El diablo viene a la tierra a buscar mujeres A mí tampoco hay nunca chingón, si es diablo pero no es güey El diablo viene a la tierra a buscar mujeres Vámonos, güey Vámonos corachando Bonito sabor seguro Se portó la rumba ¡Venga! ¿Qué cosa? ¡Vamos a abrir esa rueda! A las sumas y los lagos, gracias, familia, sureña, genitos del pacífico. ¡La venencia, Joaquín! ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Vamos a bailar con quién, con quién, con quién, con quién, con quién? ¿Con quién vamos a bailar, Octavio? ¡A la rumba se voló! ¡Venga, Joaquín! ¡A la rumba se voló! ¡Donde carizales y mami! ¡Venga! ¡Y el cuerpo abonso, Banano! ¡Chúrelo, papá! ¡Ya la rumba se voló! ¡Ya la rumba se voló! ¡Estamos llenando con el famoso banquero, el Tata! ¡A los huevos de caos! ¡Que dica los abrazos a la rota la señora Chávez! ¡Que dica los abrazos a la margarina de la chuca! ¡Que dica el abrazo! ¡El famoso canto de la rumba! ¡Esta la rumba se voló! ¡Ya la rumba se voló! ¡Bravo! ¡Rompe los huevos! ¡Rompe los huevos! ¡Ya haganos, Iba, Nacho, Nacho! ¡Vamo! ¡Y su esposa, Arkea Padran! ¡Porque su esposa, eh! ¡Chico, hijos, no se lo abran! ¡Y el que viene en camino! ¡Era donde una tele, compadre! ¡Voy! ¡Suscríbete! 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 ¡Como dice, que dice! Y a la ropa se fue al fútbol ¡Que se abra esa rueda! ¡A la charucita bonita! ¡Esto es el sagradísimo Chucha pendiente! ¡Y compaño en México! ¡Es un chica para mí! ¡Suscríbete! ¡Se recorró una carienda de Santa Fe! ¡Ven! 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 ¡Y como lleva el oceco ahí! ¡Ven! 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 Voy ahora... ¿Quién creyó? Esta noche tengo padre Marco Antonio conmigo Y las chicas ¡Esto no lo sé! ¿Cómo dice? ¿Qué dice? ¿En Pablo y los amadas? Sigue, 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 sigue ¡Esto no lo sé! ¡Esto no lo sé! ¡Esto no lo sé! ¡Se profunda, rumba, se profunda, rumba ya! ¡Esto no lo sé! ¡Gracias!